Lo primero que te quería preguntar es, o sea, ¿qué onda lo de la aviación? ¿Qué te gusta de estar en el aire? Bueno, para empezar desde chico siempre me llamaron la atención los aviones, mi viejo y mi abuelo me llevaban a la reja de Aeroparque cuando tenía dos años, y bueno, a partir de ahí creo que empezó mi gusto por los aviones, mi viejo también en casa, por ahí entraba a la compu y me mostraba videos de aviones, y ahí me empezaron a gustar y creo que a los 10, 11, o creo que hasta más chico, le pedí si me podía bajar un simulador, me compró un joystick, y nada, empecé a volar como si fuese la vida real, pero en un simulador, y después bueno, cuando se dio la chance de que por ahí era ya mayor de edad, pude ir a hacer unas horas de vuelo, que ya tenía bastante integrado el tema de cómo volar el avión, porque es casi lo mismo que un simulador, por ahí tenés que hacer unas cosas más manuales en una avioneta, pero bueno, ya lo tenía bastante calado, así que nada, y lo que me preguntaste sobre estar en el aire, la verdad que es hermoso, es hermoso porque nada, vos ves todo para abajo, nada, vas en el aire viendo todo lo que pasa alrededor, mirando los paisajes, así que nada, es hermoso. Y ahora, en ese sentido, es fácil, porque para alguien que nunca pensó en hacer algo como lo que haces vos, vos ves como 200 mil millones de botones, y de pantallitas, y de no sé qué, y bueno, esto estás, y por ahí tal vez es como más sencillo en la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Es tan difícil como parece? La realidad es que si uno conoce medianamente y entiende un poco, no es tan difícil, no es tan difícil porque los botones son relativamente fáciles de entender, obviamente que eso después lleva al estudio de muchas cosas, como sería el clima, la aerodinámica del avión, entender los movimientos del avión, eso ya pasa a otros tramos, pero si uno ve las pantallas y ve el resto del avión, no es difícil y tampoco es difícil volarlo. Sí, nada más tenés que tener algunos conceptos en lo que te repetí antes, por ahí, entender cómo vuelve el avión, cómo son las fuerzas cada vez que doblás, pero bueno, si tenés un conocimiento es medianamente sencillo. ¿Te acordás cómo fue la primera vez? ¿Estabas un poco cagado? ¿Estabas nervioso? No, 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 la verdad que bueno, fue en el aeroclub de Escobar la primera vez, la verdad que no me sentía ni con miedo ni nada, por ahí un poco ansioso de querer despegar ya, cuando llegué al lugar ya me querí ya, y la verdad que no, lo tomé con total naturalidad, me corrigieron algunas cosas normales, pero en su momento me habían felicitado porque el día se sorprendió lo bien que conocía el avión, lo bien que conocía cómo despegar, cómo hacer unos giros controlados que se hacen en el aire. Sí, lo único, no lo aterricé porque había mucho viento ese día, lo aterrizó el instructor obviamente con ayuda mía, pero lo aterrizó prácticamente él porque había demasiado viento, pero la verdad que la pasé muy bien, muy bien la pasé. ¿Y cuántas horas de vuelo llevaste? No, recién llegó 4 o 5, recién llegó 4 o 5, son pocas, tuve que cortar por el tema de la pandemia, y bueno, y ahora por el club también, la verdad que no sé si se me permite ir ahora a volar, así que por las dudas no estoy yendo. Y es, por ahora es un hobby, digamos, pero en algún momento, digamos, tampoco por lo que leí, digamos, que alguna vez hablaste del tema, tampoco lo descartás para mucho más adelante que se vuelva algo un poco más en serio, ¿no? O sea, ¿te gustaría en algún momento ser, no sé, piloto de línea, por ejemplo, o piloto de otro tipo? Bueno, en su momento, por ahí cuando estaba en momentos complicados en el club, que no sabía qué iba a hacer de mi futuro en inferiores, lo había pensado como una buena salida por ahí, empezar a hacer el curso de piloto a hacer todas las horas y convertirme en piloto de línea, lo había pensado muy seriamente. Pero cuando fueron avanzando las cosas en el club, lo decidí tomar como un hobby. Y más adelante, sí, me gustaría tomármelo más como un hobby. Por ahí, si uno tiene la suerte de conocer a alguien que tenga un avión, o por ahí uno en el futuro, si tiene la posibilidad de por ahí de comprarse una avioneta o algo, la verdad que sería muy lindo salir a volar en la semana o en los fines de semana. Creo que eso sí me gustaría para el futuro.